Pe 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 pepe pe 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 E ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están?, mostramos como felices Tú está porque yo soy Enfrey y ¡L niegko serilde por qué yo soy! No deben de saber aquel rey nada acabe. No saben lo que se están diciendo? No sé qué dicen super felices o están super felices porque ignoran el reto del día de hoy. Y como siempre, cada una es la que sabe de qué trata el reto del día de hoy. ¿Ven que lo peor? Nada más que dice, comelo, úsalo. Yo hice todo este arte. Polinesios, está muy padre este reto porque este reto es muy rando y hay muchos ingredientes que odian ciertas personas, les voy a explicar el rato, ¿de acuerdo? Este reto consiste en tener 8 ingredientes que hay aquí y los tenemos que comer o los tenemos que usar, va a depender del papelito que nosotros saquemos aquí, va a tomar, vamos a elegir, ahora sigue mayonesa y cada quien va a sacar un papelito y vamos a ver si lo comes o lo usas. Todos los rosas son, cómelo, los verdes lo tienes que usar y hay dos amarillos que son cómodos y tú puedes decidir si lo comes o lo usas. Aquí están los papelitos. Jake, no escoge el ingrediente, esta, maple. Ok, vamos a empezar, Lesslie escogió maple, ahora todos agarran. Nadie vea, lo agarran. Ah, yo también. Sí, nos trae. Ay, no tengo las instrucciones. Bueno, yo no lo voy a comer, ¿no? Ok, yo lo voy a usar y yo lo voy a usar y entonces aquí tiene su cuchara cada quien y vamos a servir. Polinesios, como hicimos una pausa, yo me voy a cambiar, yo decidí agarrarme el cabello y quitarme mi suetercito porque tenemos de una a dos prendas. Primero se la ponemos a Lesslie, después yo la como y después se la ponemos a Karen. Lesslie la vamos a... Sí, por eso. La cuchara, ¿no? No, este así directo. ¿Directo? Ay, así que era así como súper mediano. Vamos a rellenarlo. Vamos a rellenarlo. Vamos a llenar mi cuchara entonces. Esa es demasiado azúcar, Karen. A ver. Una, dos, tres. Ay bueno, está rico. Ay, está muy dulcecillo. Ok, vamos a ver. No, no, no. No, dale el chorrito. Ay, ay, ay. Y acababa de lavar mi pantalón. Ya, ya, ya. Le voy a quitar los pantalones. Ya me voy a andar en calzones. Son todos esos retos que terminan y que tienes que ir a bañar luego. No, se me está metiendo atrás, atrás aquí en mi. No, no puedo. No voy a volver a manchar mi pantalón porque lo había lavado ya. Ok, ¿están listas para usar esto? Sí. Ay no, no. No. Ya, ya. Ya, ya, ya. Los retos son estos, Karen. Siguiente. Siguiente. Yo elijo un ingrediente. Ah, yo canela. A ver, vamos a usar la canela ahora. Agarro papel. Ay, se me pegó en el dedo. No. Ay, usarlo. Ay, usarlo. Ay, no creo que es el dedo. Me va a ganar algo. No, es una cucharada. Ay, así ya. Es como dos retos en uno. Dios de mi vida, espérame Karen, déjame cerrarlo. Tranquilo. Ah. Ahora es Lesslie. No. Ahora es Lesslie. No. No debiste haber hecho eso. Esperenme. Ya Lesslie. Lo bueno es que se nos puede pasar poco a poco mientras nosotros hacemos esto. No, 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 no. No, 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 pero antes tiene que pasarlo todo. No sé, no sé. Siguiente ingrediente. Karen, escoja esto el ingrediente ahora. Aceite de oliva. A ver así. Úsalo. No, úsalo. Ay, me voy a comer. Voy a servirme mi cucharada de aceite de olivo. Yo estoy protegido para que no me entre en mi playera. Eso es lo mejor. ¡No! ¡Me está escurriendo! ¡Me está escurriendo, Lesslie! Es buena para el cabello. ¡Ay! ¡Ya lo quiero! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Me está escurriendo, Rafael! ¡Ay! Sus dientes. ¿Qué? A esos bolinesios que necesitan más agüita para mi boca. Es horrible. Es lo peor del mundo. Fica. Arden. Siguiente ingrediente, Lesslie. Escoge una. Huevo. Pon esto ya. La salmonella. Te vas a afectar a mi... Otra vez, esto es como un hallabón. Tienes que comerse el huevo. Se lo voy a echar aquí y me lo voy a pasar. ¡Ay! 5 cositas, no debería haberlo visto. No, no sé. Es que está mojudo. No, este reto no me está gustando. No veo de un ojo. ¡Oh, Lesslie va a vomitar! ¡Vomitando! A ver, yo aquí me sirvo también el mío. ¡Ay, guarra! Tengo una cosa blanca. Voy a romperle la yema porque si no me va a dar más asco. Lesslie lo rompió. ¡No! ¡Dale! Tápate la nariz, tápate la nariz, tápate la nariz. Tápate la nariz. Lesslie. Vamos, vamos, rápido, rápido. ¡Trágalo, trágalo! ¡Trágalo, Rafael! ¡No! ¡Es masquera! ¡No puedo! Es difícil, ya lo escupí. Lesslie lo hizo, puedes hacerlo. Ya lo escupí. Por lo menos la mitad. No, tú sí lo haces. ¿Quién es mi baba? ¡Pues son tus babas! Es horrible, es lo peor del mundo. Es lo peor. ¡Rafael! ¡Lo puedo! ¡No! ¡Ay no! ¡No puedo, en serio! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡No quiero este reto! No puedes no hacerlo porque si a Lesslie le toca la mayonesa, ella tiene que hacerlo y si no, va a hacer lo mismo contigo con el huevo. Yo creo que eso sí me hace llorar la mayonesa. Lesslie no. ¡Lesslie no! ¡Lo lograste! ¡Eres grande hermano! ¡Eres grande! Siguiente ingrediente. No es tomate. ¡Ay no! ¡Rafael! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡Agarre! ¡No, no! Verde, ¿qué es verde? Úsalo. Úsalo. ¡Ay no! Prefería comérmelo. Yo te lo echo. ¡Ay no, no, no! ¡Ya! Ahí está. Me hicieron comer huevo y huevo borroso. Eso tiene que ver. ¡Te lo pido, te lo pido! No, es bien, yo me comí el huevo entero. ¡No! Es que huele. ¿Tú sabes que es súper divertido de estos envases? ¿Qué? ¿Qué puede hacer esto? ¡Ay! De los lados. ¡Ya! ¡Ay! ¡Me pone en mi mano! La última. ¡Ya! Lesslie, ya. Siguiente ingrediente. No, Lesslie, todo el mundo está esperando. Los polinesios están esperando este momento. ¡Ay, me voy a morir! ¡Párate de ahí! ¡Están destrozando el set! Nada más dale rápidamente. Te lo pasas y pilla agua. Te lo pasas y agua. 1,2,3. ¡Rápido, rápido, pero! ¡Ya! ¡Agua! ¡Rápido, rápido, pero! ¡Rápido, agua! ¡Ya se la tiró! ¡Es que la tiró! ¡Ya se la tiró! ¡Ya se la tiró! ¡Ay, estoy moviendo la mano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pim! ¡Si la vuelves la tiró, te vamos a dar doble! ¡No, no! ¡Cómetela ya! También va con tu trabajo y vamos, pero lo comí. ¡Sí! ¡Ya se la tiró! ¡Ya se la tiró! ¡Listo! ¡Ay, agua! ¡Así! ¡Pásatela! 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 ¡Hacia arriba! También me dio mucho azúcar huevo. 1,2,3 ya. ¡Leslie! ¡No, no! ¡No se peoró todo el mundo! Después de que Lesslie se está recuperando de tanta trauma probablemente que tiene. Ok, mi siguiente ingrediente, el que yo elijo es... Ya lo veo con el otro ojo. ¡Vinagre balsámico! ¿Qué es esto? Verde. Úsalo. ¿Qué? Amarillo. Yo quería, yo quería comer un vinagre. Me lo toca ponérmelo, ok? Me lo como. ¿Es nueva? Sí, es nueva. ¿No se quita? No, no se quita. No, pues ya me la echaron a perder. Ok, van en línea cubierta, ¿no? Déjame quitar el sabor tan más asqueroso del mundo. Ahí está. Ay, este es súper rico, este sí me gusta. Me quito, eh. ¡Pica! Se está escurriendo ya. ¡Rápido, rápido! No quiero que se le dé lavar mi ropa. Siguiente, sigue. Siguiente, yo quiero la salsa. Me lo como. ¿También me lo como? Sí. Ay, me lo como. ¿Listo? Una, dos, tres. Siguiente. La pastaza es la última. ¡Come! Sí. No, 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 úsala, úsala. ¡Comela! Ay, comerla. Una, dos, tres, al fondo. Ay, tanta no es tan rica. Lo peor de este reto fue el huevo. Ay no, de mayonesa. Ay, el vinagre. Polinesios, díganos ustedes cuál sería el peor ingrediente para comérselo. O sea, así como Lesslie con la mayonesa y Rafa con el huevo que más podrían ser demasiado sacrificio para ustedes. Es too much. Polinesios, queremos retar a través de nuestros amigos para que hagan este reto. Es petar. No, es un reto. No, es un reto. Alex Brown. Yo a Finchis. Y yo el hijo a Juanpa Zurita. Así que vayan a los Twitter de estas tres personas y díganles que tienen que hacer este reto. Y también sugiérenles algunos ingredientes feos porque son muy bonitos. Polinesios, de aquí al lado están apareciendo otros ratos que hicimos. La verdad estuvo muy padre el pasado. Sí, es el de huevo. Yo sufrí demasiado, fue horrible y mi cabello no quedó tan bueno como mascarilla. Como que es medio duro mi cabello. Horrible, horrible, horrible. Esperemos que les haya gustado este video, polinesios. Si les gustó, denle like, para que nosotros sepamos que este video les gustó. Y también suscríbanse al canal si no se han suscrito. Aquí abajito está el botón para que se suscriban. Y polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¿Quién es la reina? Tú no eres la reina. Sigo siendo el rey porque en este nadie perdió. Entonces yo sigo siendo el rey. Yo sigo siendo el rey. Me voy a desmoñar. ¡Qué horror!